Hola, mi nombre es Alba Luz Durán y padecí de vitíligo. Hace 39 años soy estilista cosmetóloga y he tenido academias de belleza, salones de belleza y aquí estoy dedicada a dictar clases de belleza y cosmetología. Para mí fue muy difícil durante mi carrera experimentar esta condición de vitíligo porque cuando uno se dedica a este campo de la belleza siempre la presentación personal es muy importante y cuando empezó a salirme las manchas principalmente en la cara para mí fue muy traumático pero llegó la solución, conocí un producto espectacular pero no lo tomé pensando que me iba a quitar el vitíligo, lo tomé para subir las defensas por las alergias pero en el poco tiempo, a los 8 días de haber empezado el tratamiento me di cuenta que el vitíligo se estaba quitando empecé a tomarme fotos y seguí tomándome fotos cada 8 días y veía como disminuía y disminuía el vitíligo yo dije Dios mío, si hay cura, ¿cuál era la cura? el producto que me estaba tomando eran 3 productos, vitamina C, los otros eran probióticos y empecé a tomarme este producto que es una maravilla se llama Emojin y ese producto me volvió loca porque se empezó mi piel a regenerar cuando conocí el Emojin, yo dije Dios mío esto mi piel ha vuelto los melanocitos a salir a mi piel y mi piel se está regenerando pero mira, se regeneró rapidito en 15, 20 días mi piel empezó a normalizarse y le he hecho seguimiento cada 8 días me tomo las fotos y miro las antes, después y es rápido, la solución ha sido en un mes todavía tengo muy poco ahora les voy a mostrar cuando me retiré el maquillaje lo poquito que tengo en una parte de la piel y mi cara era toda, mi cara era blanca yo les recomiendo a todo el mundo si hay cura contra el vitíligo yo los animo que se consuman los productos de Atomy, son unos productos maravillosos yo soy testimonio vivo de los productos yo no estoy mintiendo, yo estoy hablando por la verdad yo les recomiendo a todo el mundo yo leா si hayazioni se consumen duele mirando